Hotel y Balneario El Rey, visítanos en el kilómetro 9 Vía Neiva y a sus reservaciones al 316-314-9850 o 350-419-5216. Hotel y Balneario El Rey. En Noticias TV5 iniciamos una importante campaña que busca que los ciudadanos de buen corazón apoyen esta iniciativa y se le pueda brindar a Julia Alejandra Muñoz una nueva prótesis. El canal TV5 junto con Noticias TV5 y el programa Al Día se unen a la campaña Ayudemos a un Angelito. El propósito es recolectar recursos que permitan que la menor Yuli Alejandra Muñoz, quien nació con una malformación congénita, pueda caminar con una prótesis nueva. Es por eso que el canal TV5 Identidad Regional busca en los buenos y generosos corazones de los habitantes de Caquetá el apoyo para que la niña Yuli de 6 años tenga una mejor calidad de vida. El objetivo en la campaña es conseguirle la mejor prótesis para Yuli. Como Yuli lo dice, yo quiero flexionar mi rodilla, yo quiero correr. Y en este caso, aparte de la prótesis, a Yuli hay que hacerle un muy buen fortalecimiento muscular para estabilizar sus articulaciones. La madre de la menor pidió a los ciudadanos unirse a la campaña Ayudemos a un Angelito. Yo le pido a todos los que me estén viendo que me apoyen en esto. Yo quiero que mi hija tenga una prótesis buena, una prótesis como dice ella. Yo quiero doblar mi rodilla, mamá. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al número que aparece en pantalla o acercarse a las oficinas del Canal TV5, ubicada en la zona rosa de Florencia. Hotel y Balneario El Rey Visítanos en el kilómetro 9, vía Neiva y a sus reservaciones al 316-314-9850 o 350-419-5216. Hotel y Balneario El Rey Hotel y Balneario El Rey